¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo, fijaros lo que os traigo chavales, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 modificado para Playstation 4 O sea, es el juego de Play 2 modificado, mega modificado, con un 6 data, o sea, todo lo que vamos a hablar está en el primer comentario fijado Pero antes de pasar a la acción, que la gente viene, descarga las cosas y se va, un gran like chavales, a ver si llegamos a 1000 likes Que seguro que llegamos, un like que son gratuitos Y tenemos por aquí la página del Team BT4 que se encarga de hacer todas estas modificaciones Os voy a dejar tanto su página oficial como su Twitter para que se pasen por ahí y vayan estando pues al tanto de todo, ¿vale? Que lo van actualizando absolutamente todo, desde aquí un saludo a este gran equipo Team BT4 Bueno, tenemos por aquí modificaciones, tenemos aquí preguntas frecuentes, de qué trata el proyecto, los cambios que trae, etc Lógicamente no lo vamos a leer todo, pero la primera parte Dice que el proyecto intenta actualizar y remodelar el juego de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Creado por la compañía con el nuevo contenido que ha aparecido de Dragon Ball desde 2017 a 2018 Tratando de ser lo más fiel posible, ¿vale? Así que lo único que vamos a hacer nosotros es, si el primer comentario, encontrar el juego, ¿vale? Que está ya preparado para que funcione en PlayStation 4 Y también viene un Save Data, chavales, vamos iniciando el juego El Save Data, bueno, pues por aquí por alguna parte te va a aparecer mi último vídeo donde yo te enseño a eso mismo, ¿vale? A usar el Save Data de otro usuario en tu consola Así que vas a encontrar una carpeta llamada PS4, la cual ya contiene el Save Data modificado Para que lo pases a tu USB en formato XF Copia el Save Data, vamos a saltarnos esto, ¿vale? Lo copias al USB, lo pones en la consola y sigues mi vídeo de cómo reafirmar un Save Data Que nada, chavales, eso tarda un minuto porque no tienes que hacer nada que darle a reafirmar y copiar O sea, no tienes que hacer muchas paranoias de ir al ordenador, no Es muy, muy fácil, ¿vale? Lo hace todo desde la Play Bueno, aquí tenemos el botón Start jugando juegos de Play 4 en el mando de la Play, ¿vale? Jugando juegos de Play 2 es la pantalla táctil en la parte derecha Entonces, yo estaba probando ya por ahí, le vamos a dar a continuar porque le hemos puesto el Save Data, ¿vale? Aquí, bueno, yo digo, yo no soy un experto en este tipo de juego Pues a mí no me ha pillado esa época de jugar Sí veía la serie, ¿vale? La primera parte de Dragon Ball, la original Y nada, pues ya tengo unos añitos y me pilló otra época Y aquí pues tenemos montones de cosas, chavales Ya os digo, yo no soy un... Pues si quieren voy a iniciar una rápida, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Esferas de Dragón no sé lo que habrá Pero ya os digo, lo estuve probando ayer y me dieron par pelo, chavales Creo que peleé con un tracrilín, no me acuerdo, me dio par pelo, chavales Pero bueno, ustedes lo van a tener ahí para que simplemente vayan, ¿vale? Que lo instalen, es muy fácil El PKG ya preparado, ¿vale? De PS2, vamos a darle aquí No sé lo que le da, pero bueno Simplemente para que lo instalen y lo prueben, ¿vale? Y vayan viendo pues todo lo que haya por ahí Y que lo vayan todos pues probando y ya me van comentando Pues desde aquí nuevamente gracias al Team BT4, ¿vale? Que ha hecho posible que yo traiga este vídeo Un millón de gracias por tener esto actualizado Y recuerden, el PKG lo instalan en su consola Y el 6Data, que es una carpeta PS4, ¿vale? La ponen en un USB NXF Usan mi vídeo de meter 6Data de otro usuario Y a disfrutar, chavales Venga, un saludito a todos los que hace esto posible Recuerden like al vídeo, suscribirse, campanita Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!